Pabula Ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia real Mágico final Vida y bestiazón Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirán Con la verdad De que el sol saldrá ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Canto celestial es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol y surge la ilusión. Fábula ancestral, música inmortal, bella y bestia son. Fábula ancestral, bella y bestia son. Bella y bestia son. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Gracias por ver el video.